Porque ustedes saben que tengo una relación increíble con los medios, aprovechando que el otro día tuvimos un zafarrancho, porque obviamente hubo una mala organización, que no es culpa de ustedes, pero tampoco es culpa de nosotros los artistas, fue un rollo llegar al Zócalo, honestamente. Así que si alguno de los medios se sintieron atacados por mi equipo, que sepan también que ustedes lo saben muy bien, yo siempre me llevo, tengo una gran relación con ustedes, una disculpa a quienes se sintieron atacados, y a tu amigo, a nuestro socio que andaba, pues es de mi equipo, ¿no? Se comparaban con Jan y decían, no, pues no, Mariana... Hay muchas polémicas, Jan. Bueno, ok, está bien, hombre, que hablen, ¿verdad? Pero no, 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 o sea, si llega un momento en que también ustedes saben, es como todo, empiezan a decirte, a decirte, a decirte, llega un momento en que pues cualquiera se enoja. Pero no traes polémicas, o sea, es que es un escandalazo, así como... ¿Cómo cuánto? Pues no, o sea, no traes nada como puedes. Pero fíjate lo que está padre, que lo que hable de... Mira, me volví viral cuando dije que soy felizmente borracha. Ya, ¿no? Luego dije, bueno, y así ya estamos. Pero lo importante es que estoy feliz porque tengo muchas cosas en mi carrera que están pasando. Llevo muchos años trabajando, ustedes me conocen desde hace, uff, más de 30 años, ya 21 en la música. Entonces, esto es un gran logro para mí. El primer artista internacional, mundialmente conocido, de música urbana, que hace una cumbia. Y soy la primera, ¿eh? Claro. La primera mujer que hace con Guayná una cumbia mexicana. Saliendo un poquito del tema de... Bueno, ahora ya me enteré que ahora ya no es regional mexicano, ahora es global mexicano. Entonces, efectivamente, me siento orgullosa, me siento feliz de ser mexicana, me siento feliz de todo lo que está pasando. Que los ojos del mundo entero estén viendo a México como una gran plataforma para mostrarse. Entonces, yo creo que estamos en un gran momento, como en la música y yo también. Claro, ahí sale un poquito del tema de este videoclip. Salió el rumor de que Luis Miguel, al parecer, tiene una hija no reconocida de 26 años de edad en Venezuela. Tú en su momento, cuando tuviste contacto con él, te enteraste de algo. Dicen que él sí sabe de la existencia de esta hija, pero que... NPI. No tenía. Gracias por la información. Es un rumor de estar... Voy a averiguar. La verdad es que... ¿Qué te puedo decir? Claro, sí crees que Luis Miguel sea el tipo de padre que sabiendo que tiene hijos... No, nunca hablo de mis amigos. De Pablito Montero nos pueden hablar. De Pablito Montero. Pablito ya sabe, ¿no? Anda bien por salud. Anda tranquilo. Un retiro, ¿no? Algo así nos contó el otro día. Sí. Se iba a ir conmigo a un retiro a principios de año, pero me quedó mal. Él lo sabe, no hay problema. Entre él y yo las cosas claras. Pero lo amo. El otro día, después de mi cumpleaños, fue a cocinar a mi casa, me hizo una pasta, fue con su mamá, hay una relación bien bonita y cercana. Es más, yo no me había enterado de ese video que se hizo viral donde se cayó. Ah, sí. Que gracias a Dios no se cayó al mar, ¿no? Y me lo mandó y me dice, ya viste que me volví viral y yo no. Entonces cuando veo, digo, ¡ah, chinga! Oye, ¿qué dice? Pero no supera el felizmente borracha, ¿eh? ¡No, estoy bueno! Pero yo, pero la diferencia es que yo termino de trabajar y es cuando ya, ahí viene la copita. Antes. O sea, que ahorita no se espera. Respecto de, 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 es algo que, de, 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 Sergio, o sea, no lo menor que un papá de una bebé, de una niña, entonces no sé si lo conoces o le hablas bien a Sergio. Sabes que nunca tuve, no he tenido la oportunidad de conocerlo, no lo he visto nunca en persona. Pero pues, qué padre. Felicidades para él. Ok. Chicos, y ahorita ojalá que, que, que vean.